Hola Pisis, bienvenidos a mi canal. Bueno, mis amores de Pisis, vamos a ver cuál es la predicción para ustedes en esta semana en cuestiones de salud, dinero y amor. Así que Pisis, te voy a pedir que no te me cruces ni de mano ni de pieza para que puedas escuchar tu predicción. Asimismo, no te olvides de completar esta lectura con tu signo ascendente sol o luna. Vamos a ver Pisis, recuerda, antes de iniciar, recuerda que estas tiradas son completamente generalizadas, que puede que algunas cosas vayan a resonar contigo como puede que algunas otras no se resuenan, recibe tu mensaje. Agradecelo, decretalo al universo y si no, no pasa nada, déjalo, déjalo fluir. No te me vayas a estresar Pisis. A ver, vamos a ver cuál es el mensaje. Rebeldía, espíritu de rebeldía esta semana, ¿sabes? Que me dicen mucho tus guías espirituales que esta semana vas a ser guiado precisamente por ese espíritu de rebeldía que tú te gastas. Eres una persona, eres un alma muy rebelde, eres una, un alma que le gusta su libertad, que le gusta tomar sus propias decisiones y que asume las consecuencias de sus actos, pero que también ese espíritu te va a estar, te va a estar haciendo que rompas esas cadenas. Vas a romper cadenas esta semana, puede ser alguna cadena, algún lazo que tenías, alguna limitación, algo que no te estaba dejando movilizar y precisamente gracias a ese espíritu rebelde que tú te gastas y esa constancia y resiliencia vas a lograr romper patrones, cadenas, cadenas bastante importantes en tu vida, que te estaban limitando, que no te dejaban avanzar. Porque yo veo que Pisis ha querido avanzar en muchísimas cosas y que no, también esto quiere, y que no podía, y también esto quiere decir de que muchos están trabajando para romper esas cadenas y que esta semana se viene ese logro, esa ruptura, ese cambio que estaban esperando por fin llega, gracias a su resiliencia. Pero nos dicen, mira, mira cómo se conectan estas dos cartas, el espíritu de la rebeldía y te dice la naturaleza, no es necesario cambiar, no es necesario que tú cambies, no es necesario, ¿sabes por qué? Porque así como tú eres, has encontrado tu camino, te has vuelto más sabia, te has vuelto más intuitiva y gracias a ese espíritu de rebeldía, has aprendido y has tenido la constancia para poder salir adelante. Tienes un espíritu y un alma muy guerrera, un alma muy vieja eres tú, llena de sabiduría, un alma que se come en el mundo si es posible, Pisces, pero no es necesario de que tú cambies, vamos a ver qué no hay que cambiar para Pisces esta semana. Me encantan esas dos cartas porque vas a romper muchas cosas esta semana y también te vas a autodescubrir. Siento de que te vas a autovalorar, autodescubrir, que te estás enamorando de ti misma, de tu esencia, de tu ser, de tu vida, de que por fin te estás viendo tal cual como tú eres, sin máscara, sin nada, de que hay una cetación esta semana para ti. Vamos a ver qué más nos dice el tarot. Vaya, 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 te vas a estar sintiendo un poquito bloqueada o a ver algo que te va a estar bloqueando esta semana. A ver, ¿a qué se debe este bloqueo? ¿Algún recuerdo que vaya a estar surgiendo o que vaya a estar saliendo esta semana? Porque yo aquí veo que va a ser una semana donde tal vez tú quieres, has venido pensando muchísimo en encontrarte o has venido pensando en una persona que fue muy especial en tu vida. A ver, esto nos está hablando de que puede que vaya a haber un reencuentro con alguien del pasado, puede ser alguna amistad de la niñez, algún amor de la niñez o algún amor del pasado. Siento de que esto te va a bloquear un poco porque vas a estar como la sacerdotisa invertida. O sea, falta de sabiduría, concentración en tu vida porque veo que últimamente no has podido como concentrarte de manera adecuada. Tal vez por eso nos dice este espíritu de rebeldía, vas a estar rompiendo precisamente este bloqueo, este patrón, esto que no te está dejando ver la realidad. La carta del mago, magia. A ver, aquí la carta del mago y la carta de la sacerdotisa invertida nos está hablando de que vas a estar saliendo de un proceso o muchos de ustedes están... o muchos de ustedes están saliendo de un proceso de bloqueo. Viene iluminación divina, gracias a la magia, trabajar su parte espiritual esta semana. Pero bien que sí nos está hablando también de ese reencuentro con esa persona del pasado. Se me enfoca muchísimo en el ámbito del amor. Viene alguien a confundirte un poco, a ponerte de cabeza, como se dice por ahí, a revolver tu mundo, a recordarte de lo que es el amor, a recordarte esas vivencias bonitas, Pisces. Esta persona viene más fuerte, viene cambiada, viene con más madurez, viene con más decisión. Con muchísima más decisión viene esta persona a tu vida. Pero debes de tomarte las cosas con calma, meditar muchísimo esta semana para ti, para que puedas encontrar los pensamientos correctos. A ver, porque es que en estos momentos, a ver, yo te veo que vas a estar como a la defensiva cuando esa persona llegue a tu vida, no sé. Hay algo que va a traer la vida esta semana, hay algo que llega de tu pasado nuevamente y que te va a poner a tambalear un poco, va a poner a tambalear tu vida. Te va a tocar que escoger, porque puede que hasta incluso tengas pareja en estos momentos, pero sí siento de que te vas a estar protegiendo de algo. A ver, yo siento de que hay algo que no quieres ver, que no has podido ver, Pisces, y que es necesario de que tú te quites la venda de los ojos, la carta de la luna, enemigos, oscuridad. A ver, ya va cogiendo más claridad. Esta semana, al final, yo siento de que finalizando semana vas a poder tomar una decisión y tener muchísima claridad. Veo mucho espíritu de rebeldía, esto también es un espíritu de rebeldía en tu vida esta semana, muchas luchas internas, muchas luchas sobre lo que traes guardado en tu corazón, sobre el rencor, el dolor, el sufrimiento, pero al final vas a salir de eso. Mucha fertilidad en esa reconciliación, celebración. A ver, vamos porque ya es exactamente lo que me imaginé, Pisces. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice el tarot en cuestiones laborales. En cuestiones laborales, yo veo que tú vas a tener una oportunidad. Tienes todas las habilidades para conseguir lo que quieres, te dice el mago. Tú eres una persona muy hábil, tú eres una persona muy creativa. El número uno, inicia. Dale paso a ese inicio, no te quedes solamente en el pensar. Si tienes un proyecto, inícialo. El hecho es que yo sí que veo que esta semana muchas cosas van a estar iniciando precisamente sobre esos proyectos que tú tienes, esos sueños, pero que necesitas claridad, estudiar un poquito más. Estructurar ese negocio o pensar con claridad qué es lo que realmente quieres hacer o cuál es el movimiento que vas a tener en cuestiones laborales. Porque bien que así te veo que puede que también en el ámbito económico te vayas a sentir un poquito bloqueado, estancado o te están haciendo falta los recursos para iniciar un movimiento propio. Porque veo falta de recursos aquí. Falta de claridad, falta de estructura, te falta reestructurar muy bien tu negocio o te falta a ese proceso, ese cambio que quieres dar. Necesitas reestructurarlo un poquito más, pensarlo, meditarlo con cabeza fría. No hacer las cosas aceleradamente. Realmente piensa porque hay oportunidades, hay dos oportunidades en tu vida en el ámbito laboral que te van a estar saliendo o que puede que la tengas en las manos y no sabes en cuál de las dos escoger. A ver, yo siento de que una de esas te va a dar un triunfo y un avance con una de las oportunidades. Vas a lograr avanzar, vas a lograr reconocimiento, vas a lograr ejercerte profesionalmente pero no vas a encontrar la paz. Va a ser muy turbio. Mientras que en la otra vas a ir momento a momento, paso a paso pero al final lograrás tener tanto la paz como la claridad como eso que estabas encontrando. Pero sí es necesario de que no te aceleres al tomar esas decisiones. Ojo. Tienes que pensar con cabeza fría muy bien cuáles son los movimientos que vas a dar en cuestiones laborales piscis en estos momentos. Que sí es bien importante de que tú lo pienses. A ver, tenemos en el ámbito del amor para las personas que están en pareja A ver, yo siento de que muchos de ustedes pueden que estén en una relación en estos momentos A ver, muchos de ustedes están como en una relación un poquito dolorosa, tóxica Veo una semana llena de problemas Veo una semana de falta de comunicación con tu pareja Falta de expresión Donde literalmente es que estás como muy a la defensiva No estás pensando con claridad esta situación No estás, vas a estar como muy acelerada en el ámbito del amor Y puede que esas decisiones que tú tomes Vayan a traer a tu vida muchísimo dolor Te vas a estar dejando llevar Precisamente por la rabia Por el rencor Y vas a estar tomando decisiones muy aceleradas Sí te recomiendo a ti Piscis, que estás en problema en estos momentos En tu relación amorosa Que pienses con claridad Que no te dejes llevar Por las impresiones O por las demás personas alrededor Porque siento que te estás dejando guiar por alguien más Sobre todo que hay alguien Que Cada que tú sufres Esta persona es feliz Pero a mí me está diciendo aquí Para ustedes Piscis No sé Tu relación ha venido cambiando de un momento a otro Se ha venido ejerciendo unos cambios bastante raros En la vida de ustedes dos Donde esa armonía ha ido terminando poco a poco Aquí sí me habla de enemigos ocultos A mí la luna me está hablando de que hay cosas que se están ocultando alrededor tuyo Que hay cosas que están pasando en tu vida En tu relación amorosa Que no las estás queriendo ver Que no quieres encontrar esa claridad Pero que están ahí Que hay una persona que está ahí como Como molestándote Que hay una mujer que está como Queriendo Destruir un poco lo que es tu vida Inestabilizarte Te veo muy a la defensiva Esta semana Esta semana Será por eso La carta de la rebeldía Donde literalmente Vas a tener una energía rebeldía Pero también de terquedad Hay mucha terquedad en ti Y debes de abrir un poquito más tu mente Porque estás cerrada Literalmente te veo bloqueada en el ámbito del amor Para las personas Que están solteras A ver Para las personas que están solteras Veo una ilusión Pero ojo Ojo No te confundas No todo el que te dice Te quiero, te amo Eres bonita Quiere realmente algo serio contigo Porque aquí yo veo Una persona que va a llegar a tu vida Que te va a ilusionar O que te sientes ilusionada Pero que solamente algo Algo pasajero Algo íntimo Algo de fuego Algo de pasión Que quiere esta persona Algo momentáneo Y después se irá Te va a dejar con el corazón partido Así que préstale mucha atención A quien estás dando tu energía No te ilusiones tan rápido No te dejes llevar Por palabras bonitas Caballerosidades O por Mejor dicho No te entregues De manera rápida Porque casi siempre Que te entregas De manera rápida O que te ilusionas Terminas decepcionada Porque estás poniendo mucho Estás idealizando mucho A esta persona Y puede que eso sea Una relación pasajera Que tú vayas a tener Y nada más Así que ojo con eso Pero también Para algunas personas Viene fertilidad Como ya lo dije Desde un principio Se van a estar Alguien del pasado Se va a estar comunicando contigo Puede ser un familiar Pero alguien que causó muchísimo dolor Viene una solución De problemas Con esta persona del pasado Tal vez tú estás empezando a cerrar ese ciclo Quieres cerrar ese ciclo Con alguien del pasado Y es necesario todavía la comunicación Porque siento que hay algo pendiente todavía Entre tú Y esa persona Este tres de copas A mí me está diciendo A mí me está diciendo Este tres de copas Que esta semana Viene una celebración En el ámbito del amor Vas a recibir una noticia Puede ser en el ámbito del amor O en el ámbito familiar Más que todo Alguna noticia Algún abrazo Algo Una bendición Algo que viene Y vamos a ver Qué te dicen Los ángeles del amor Recuerda Pisces Que comas arriba As abajo Comas adentro As afuera Que es lo que tú estás atrayendo No es necesario cambiar Algunas cosas De tu vida Como tu resiliencia Pero sí es necesario Abrir un poco más tu mente Ojo No te vayas a confundir con eso Y nos dicen los ángeles del amor A corazón abierto Conversación A corazón abierto Con tu pareja Hable sinceramente De sus sentimientos Con esa persona No se quede callada Expresen Pero sepa Expresar De una buena manera No expresen De manera De rabia Irónica Porque a veces Tiendes a ser muy irónica Y a veces Te cierras mucho No escuchas Pero realmente Si tú te expresas Con amor Si tú te expresas Con madurez Sobre todo Vas a lograr Solucionar Todos los problemas Que hay en tu relación amorosa Pero debes de expresarte Debes de hablar No soportes Y no te sometas Tampoco A otras personas A veces Siento de que hay alguien Que siente Que te puede dominar Emocionalmente O que te tiene como Atrapada ¿Ves? Pero de por sí Yo veo Que muchos de ustedes Están Entre dos amores Así que Ojo con esto Mi piscis Porque está el pasado Que viene a revolver Tu vida Y está la persona Actual Y este viene Haciendo un mensaje Para ti Esta semana Y nos vemos En la próxima Predicción Mil bendiciones Para todos Chao Chao Tampoco